Hola gente de YouTube, soy el Jefe Mayor con una nueva entrega. En esta ocasión les enseñaré a sacar de manera muy fácil dos logros. Si es que no los tienen y ya acabaron el juego, o si es que están en el nivel las fauces. El de no me hables de probabilidades y el de este lado hacia arriba. El de no me hables de probabilidades es escape de las fauces en legendaria con al menos un minuto de sobra. Eso es demasiado fácil, hay que tanto me salió. Y el de este lado hacia arriba. Completa el trayecto en Warhawk del nivel las fauces sin salir del estilo del vehículo. Los dos logros se pueden hacer a la vez y muy pero muy fáciles. En esta ocasión me acompaña mi primo Marvin. Hola. En vez de Iván. Y para todos los que hayan visto los videos anteriores, pues ahí está el Facebook de mi primo Iván. No sé si Marvin tenga Facebook. No, no tengo. Ok, su gamertag de él es Blood Master 343, ¿no? No, no sé si es 75. Ah, Blood Master 75. Aquí dice Blood Master 75, sí. Ese es su gamertag. Muy bien, ahora les enseñaré cómo sacar esos dos logros en esta parte. Estamos en legendaria. Se van por aquí. Yo de preferencia tomo este Warhawk. Es mi favorito. Porque ese lado explota. ¿Ves? Que no me fío. Yo ahorita tengo el pónero de los bandos activado. Lo cual va a hacer un poquito más intenso. De hecho, los dos son más difíciles de guardar, no más interesante y más. Deja a estramar. Aquí un consejo que les doy es que si se caen o algo, le pongan... Volver a partir de guardar rápido en cuanto se caigan. Para no perder tiempo. Por ejemplo, yo de preferencia me voy por ahí arriba, pero por pausarle y decirles que hagan... Me caí. Todo es por su culpa. Y buenas noticias. Envíen mi historia de Halo 4 a Love Metal 117 y queda en tercer lugar. Pero bueno. Quién sabe cuántos habrá recibido que queda en tercer lugar. Pero está bien. Está bien, está bien. Si queda en tercer lugar nada, prefiero en tercer lugar. Pobres de los que nos quiera llegar a donde. Nos vamos por aquí. Para que vean que yo soy el que está jugando. O sea, ya saben que yo grabo con mi celular. Aquí tienen que tomar un atajo. Para cortar alrededor de entre 5 y hasta 10 segundos. O sea, se ahorra. Yo por lo regular no me gusta irme por ahí ya que siento que me voy a caer por esas ramas. Esta es como la quinta vez que grabo. No, no lo crean. Esta también es la primera vez que grabo. Es que yo ya he hecho esto varias veces. Si necesitan ayuda con este logro, contáctenme en mi perfil. He caído en el 12, se los de acá en la descripción del video. Si se ven que se caen o algo. O sea, como que el carro se va a volcar, el warfork. En vez de hacerle para atrás. Y decir, no voy que lo hago para atrás porque me voy a caer y así chen, si me salvo. Y por lo regular termina siendo mentira que se van a salvar. No se salvan. Aceleren. En esas partes aceleren. Aceleren. Aquí por ejemplo no se vayan por acá arriba si no se quieren caer. Si no quieren tener más probabilidades de morir. Váyanse por el medio, por lo regular. Cuando caen así en fosas. Bueno, yo les llamo fosas, ¿verdad? Aquí, váyanse derecho. No se paren para nada. A esperar a Echo 419. Les prometí que les iba a decir dónde están los cráneos conforme al pasar a la misión. Ahí está la del cráneo, ahí arriba. Espero que lo hayan alcanzado a ver. Ahora perdí bastantes segundos. Perdí como tanto cuatro segundos. Pero en fin, yo hice una promesa y ahí está el cráneo. Me quedan dos minutos treinta y siete segundos. Así llego. El chiste es pasar esto en menos de un minuto. Bueno, con un minuto de sobra. Y en menos de un minuto es imposible. Y aquí está el otro atajo. Si logran rebasar a los Elite, o sea, significa que van por buen camino. Van por aquí, no hay ningún Elite, ok. Llevan bastante ventaja. Si vienen a los Elite, significa que van más o menos. Llevan ventaja considerable. Ay, casi me caigo. Y es cuando este tipo de niveles tienen que acelerar. Aquí tienen que acelerar, no paren. Váyanse por lo más derechitos posible. Y aquí no desaceleren. Sigan acelerando, ¿ven? Así es como caer perfecto. Y si se fijan, ¿cuántas veces me ha quedado ahorita maravilla? Una, ¿verdad? Ok. Aquí pueden emplear una cosa que es dispararle al Warhawk, en esta parte. Para quitarle más rápido. O sea... O si no, váyanse por aquí. Pues los pudieron haber disparado con el La Roca. Para que se fuera por ese senderito. Nos quedan 20 segundos. 9, 18, 17, 18. Aún nos queda bastante tiempo ya. Ay. Los desbloqueados. No me hables de probabilidades. Listo. Los desbloqueados. Este lado hacia arriba. ¿Ven? Fue demasiado fácil inicial también. O sea, no tiene mucho chiste que digamos. Son logros fáciles. Si quieren se les complican es porque... No lo saben mover muy bien. Pero espero que les haya servido esta estrategia. O sea, ver más o menos los caminos. Este... Los consejos que les estoy dando. Y aquí viene el final en legendaria. El final alternativo. Para los que no lo han visto. Más en internet. Ahí está el sargento Johnson con... Un Elite. Dorado. En el final del legendario de Halo 1. Sería que el Elite le metía mano al Johnson atrás. ¿Verdad? Pero ahora Johnson es el que le mete mano. Sí, sí, sí. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden juntar, suscribirse y comentar por favor. Este... Vendría siendo mi segunda parte. Pero vamos a decir que es la primera de estrategias. Ya que el otro no se llama así. Este se va a llamar así. Nada, es más. Le voy a poner que es la segunda parte. Que, que flojera. Muy bien. Les enseñaré más tanto de Halo Reach. Si encuentro yo que a mí me sirvan. O sea, y yo encontrarla. Porque no me gusta subir mucho material que alguien más ha subido. Si se vengan todos mis videos son prácticamente originales. O sea, soy uno de los primeros en subirlo. El primero. Lo ha conseguido alguien más. O sea, información que muchos no tienen. Están teniendo. O que no han subido. Muy bien. Muy bien. Espero que les haya encantado el video. Espídate Marvin. Adiós. Eso soy yo. Aunque no lo crean, yo soy Master Chief. No, ven. Yo lo controlo. Así que yo soy. Sí. Creo que acabamos. Bueno. Creo que acabamos de empezar. Muy bien. Respondo una duda aquí. Que muchos usuarios tienen. Les respondí a un usuario esta pregunta. Pero me gustaría tomar este espacio para responderla de nuevo. ¿Por qué no viene en español latino? Y sí en español castellano. Bueno. Es porque en el año 2000 solo se tradujo a español castellano. Castellano, tío. Hostia. Y nunca se tradujo aquí en México o en otro país como El Salvador. Donde se habla igual español latino. En ningún país latinoamericano. Y como el español de español en ese entonces era la lengua predilecta del... ¿Ah? No me explico las cosas. Vale. Predilecta del habla, como quien dice. O sea, español. La. Y es por eso que no se tradujo. Y en Cielo Comer Involve Anniversary puse un audio original más que nada. Es por eso que tampoco lo vemos en Anniversary. Muy bien, gente de YouTube. Este. Hasta aquí el video. Soy el jefe mayor. Y recuerden. Eh. Ah, sí, por cierto. Dudas que tengan o algo. No las pongan en comentarios. Por favor, mándenmelas el mensaje personal. ¿Quieren? Por favor, se los pido. Más que nada para yo poderles contestar a la brevedad. Soy el jefe mayor. Hasta luego.